Un libro que no sabes del final Y te asusta lo que ves Así la vida es cuando naces Ya te pones al dolor Y de acuerdo y con valor Logras crecer Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y cada página del amor Nos convierte en un luchador Y descubres lo común Hay un libro como tú Son locos Que se aquí están por amor Pero tú tienes la fe Y el sol es tu amor Y no te caigas Que vivir es aprender No hay nada que desmen Sin desergir Y como un libro al corazón Nos enseña que hay temor Nunca hay fracasos y maldad, si hay batallas que ganan, en cada página del árbol, no se olviden luchando, en el que pides tu eres lo común, ay, me reconozco. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos mira más de lo que es. Solo, sueños son dos, sabrás cómo vencer. Y con un libro al corazón, donde enseña que hay temor, de fracasos y maldad, que hay batallas que ganan, en cada página del árbol, nos convierte en luchador, y descubre que aún soy tú, ay, me reconozco. 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 Gracias.